En esta presentación vamos a hablar sobre nuestro modelo energético, sus características principales y las consecuencias o el impacto que tiene en la sociedad. Para entender el modelo energético, primeramente vamos a explicar los conceptos de energía primaria y final. Después analizaremos los modelos energéticos mundial y español y pasaremos a detallar algunas de las razones por las que vemos necesario un cambio de modelo energético. Veremos qué nos pueden aportar las energías renovables en este cambio. Un par de pinceladas a la situación actual en el sistema eléctrico español y la tarifa eléctrica y finalmente presentaremos SOM Energía como herramienta para llevar a cabo el cambio de modelo energético que necesitamos en la sociedad. Bien, la energía primaria es la cantidad total de recursos energéticos consumidos, ya sea directamente o para su transformación en otro tipo de energía. Parte de esa energía primaria es la que se utiliza para fabricar bienes o servicios, que es la que llamaríamos como energía final consumida por un país. Por lo tanto, debido a las pérdidas que se producen en los procesos de transformación de energía primaria en energía final, así como en el transporte de esta energía a su destino final, la energía final siempre va a ser menor que la energía primaria. Bien, pues veamos cuál es el origen de nuestra energía. En este gráfico podemos ver el consumo energético primario mundial en los últimos 40 años. Como se puede ver, actualmente el 81% de la energía primaria global proviene de combustibles fósiles, como son el carbón, el petróleo y el gas natural. Estos son recursos que necesitan de millones de años para generarse y nosotros los estamos consumiendo a un ritmo desenfrenado en unas pocas décadas. Por otro lado, casi el 6% proviene de energía nuclear y esto sumado a los combustibles fósiles, pues quiere decir que casi el 90% de los recursos energéticos son limitados. El impacto ambiental de este modelo, como la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales y la generación de residuos, ponen en peligro la salud del planeta e incluso nuestro propio futuro y supervivencia. El cambio de modelo energético, sin embargo, es un proceso largo y lento, ya que las decisiones de hoy tienen consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, el periodo de vida de una central térmica o de gas, pues si es de 30 años, las plantas construidas hoy en día continuarán contaminando y desdibujando nuestro modelo energético durante décadas. Es por eso que debemos encarrear este cambio de modelo energético sin demora. De forma similar, si analizamos los números en España, vemos que también casi el 90% de la energía primaria proviene de recursos limitados y contaminantes. Por lo tanto, el resto de esa energía primaria, es decir, menos de un 12%, es de origen renovable y en el caso de España proviene prácticamente en su totalidad de la generación eléctrica, donde alrededor de un tercio de la generación eléctrica es de origen renovable. A continuación se van a exponer algunas de las razones por las que creemos que este modelo por el que se rige España debería de cambiar. En noviembre de 2010, la Agencia Internacional de la Energía hizo público que la producción del petróleo crudo llegó a su pico máximo en el año 2006. Ya en el año 2008 había analizado más de tres cuartas partes de las reservas globales, lo que suponía alrededor de dos tercios de la producción global, y concluyeron que el 89% habían pasado ya su cenit de producción. Por lo tanto, los yacimientos actualmente en explotación se están agotando y su producción comienza a declinar tal y como se puede ver en la gráfica. Vemos cómo el petróleo actual en color azul oscuro pasa de los 70 millones de barriles diarios en 2007 a 51 millones de barriles diarios en 2015 y solamente a 27 millones de barriles diarios en 2030, es decir, baja casi a un tercio. Este hecho, unido al incremento del consumo esperado en las próximas décadas, supone que la nueva capacidad que habrá que poner en marcha durante estos 22 años, si se quiere satisfacer la demanda prevista, será de unos 64 millones de barriles diarios. Esto es el equivalente a seis veces la producción actual de Arabia Saudita. Por lo tanto, sería necesario desarrollar nuevas explotaciones que son más inaccesibles, sería necesario desarrollar nuevas tecnologías de extracción y posprocesado. Es decir, podemos decir que se acaba el petróleo accesible a buen precio, si es que la actual lo podemos considerar a buen precio, claro. Entonces, teniendo en cuenta que casi la mitad de la energía primaria procede del petróleo, las consecuencias en todos los sectores, transporte, industria, alimentación, etc., pues pueden ser catastróficas en los próximos años. Según el informe de 2010 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España, el nivel de dependencia energética respecto al exterior estaba en el 84%, muy por encima de la media europea. En 2011, las compras de energía supusieron el 86% del total del saldo negativo de la balanza comercial española, casi 40.000 millones de euros. Esto supone que la estabilidad y seguridad nacional están en manos de un mercado volátil e incontrolable. En esta gráfica podemos ver cómo el precio del petróleo con la inflación ajustada al año 2010 ha ido variando como consecuencia de diferentes acontecimientos a nivel mundial. Hay que destacar que el precio del resto de combustibles fósiles como el carbón y el gas natural han sufrido una tendencia muy similar a la del petróleo, como se puede ver en el informe de la Agencia Internacional de la Energía. Además, si al enorme desequilibrio entre países ricos y pobres añadimos que estos recursos energéticos, tanto fósiles como tecnológicos, están concentrados en unos pocos lugares de la Tierra, pues vemos que el actual sistema energético plantea un escenario muy poco tranquilizador para el equilibrio social y político mundial. Evitemos el cambio climático. Los gases de efecto invernadero antropogénicos van a cambiar nuestro clima. El equilibrio de la Tierra no se puede alterar sin tener consecuencias. No está claro por cuánto, con qué rapidez y de qué manera el clima va a cambiar. Esta es la comodidad de la duda. Las mejores estimaciones actuales pueden exagerar el riesgo, pero también pueden subestimarlo. El cambio climático se asemeja a un juego de azar con apuestas altas. En esta gráfica se muestra cómo, desde la revolución industrial hacia 1900, la quema de combustibles fósiles ha roto el equilibrio natural del carbono-dióxido en la atmósfera, incrementando año a año la concentración de dióxido de carbono. Esto ha provocado un espectacular aumento de CO2 en la atmósfera, alcanzando niveles sin precedentes en los últimos 400.000 años. En la siguiente gráfica se muestra la correspondencia entre la temperatura media global en los últimos 400.000 años y la concentración de CO2 en la atmósfera. Es un modelo injusto. Como hemos dicho antes, los recursos fósiles están concentrados en unos pocos países. Y en muchos de estos países se violan derechos humanos, existe represión y regímenes autoritarios que imponen por la fuerza los intereses de las grandes transnacionales. A modo de resumen, podemos decir que más del 60% del gas que importa España y casi el 50% del petróleo se importan de regímenes que se podrían considerar como autoritarios. Este que tenemos es un modelo ineficiente y despilfarrador. El consumo de energía primaria en España ha crecido en más de un 50% desde los años 90. Solamente la crisis económica ha podido reducir el consumo energético en los últimos años. Sin embargo, hay que resaltar que el desarrollo económico y social no es incompatible con el ahorro energético. Frente a este modelo energético desfasado, ¿qué ventajas nos ofrecen las energías renovables? Por un lado, son unas fuentes de energía inagotables. Fortalecen la independencia económica y política, disminuyendo las importaciones de energía. No emiten gases de efecto invernadero ni generan residuos radiactivos en su generación. Favorecen la producción eléctrica descentralizada que minimiza pérdidas de transporte, desahoga las redes y evita la proliferación de grandes centrales de generación eléctrica. Hace un uso más eficiente de los recursos. Impulsa la economía local, produciendo más recursos y trabajo en nuestro país. Y las instalaciones de microgeneración renovable, además, permiten a sus propietarios obtener los beneficios económicos, ambientales y sociales propios de una pequeña instalación renovable. Sin embargo, en España, solo el 15% de la energía final, la utilizada para obtener un bien o servicio, proviene de fuentes de energías renovables. De este 15%, algo más de un 6% proviene de energías renovables térmicas. Y el resto, que es casi un 10%, proviene de la electricidad, de la generación eléctrica de origen renovable. Y esto es así porque alrededor de un tercio de la electricidad generada es de origen renovable. Esto se debe a que la forma más sencilla de cumplir el objetivo 20-20-20 de la Unión Europea es incrementar el porcentaje renovable en la generación eléctrica y no reducir, por ejemplo, el consumo de petróleo en el transporte o en los productos de plástico que compramos. Voy a poner un ejemplo. Este compromiso adquirido por los 27 estados de la Unión Europea pretende recortar las emisiones de CO2 en un 20%, mejorar la eficiencia energética en otro 20% y que el 20% de la energía que consumamos proceda de fuentes renovables. Todo ello para el año 2020. Por lo tanto, aún queda mucho trabajo por hacer incluso para cumplir con este primer paso hacia la sostenibilidad. Expertos del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad de Comillas, por encargo de Greenpeace, ya han demostrado la viabilidad de un sistema de generación 100% renovable, tanto eléctrico como de energía total. Sin embargo, desde las tres grandes eléctricas que componen el oligopolio del mercado español, cuyo beneficio neto en el último trienio suma 22.000 millones de euros, continúan lanzando mensajes en contra de las energías renovables para justificar el déficit tarifario existente. ¿Pero por qué? En las presentaciones acerca del déficit de tarifa y del funcionamiento del mercado eléctrico, explicaremos las claves para responder a esta pregunta. Y es que no es cierto que las primas a la renovable sean la causa del déficit tarifario. Sin embargo, se han eliminado de raíz con el consiguiente daño a la industria, que se estaba convirtiendo en referente, generando riqueza y trabajo y mejorando la sostenibilidad del país. La introducción de energía renovable en el mercado eléctrico aumenta los costes de la componente regulada mediante las primas. Sin embargo, reduce el precio del mercado diario al que se vende la energía, contrarrestando el coste de las primas al régimen especial. Debido al funcionamiento del mercado, que se explica en la presentación del mercado eléctrico, cuanta más energía renovable se inyecta en el sistema, más disminuye el precio al que se vende la electricidad. De hecho, durante algunos cientos de horas al año, la electricidad se vende a cero euros. Por lo tanto, al reducirse el precio de venta, el resto de generadores convencionales ven reducidos sus ingresos. Es por ello que por parte del oligopolio eléctrico no existe un interés en que las energías renovables alcancen un porcentaje de generación muy alto dentro del sistema eléctrico español. Además, y debido a las características de microgeneración y autoconsumo que ofrecen las energías renovables, el oligopolio eléctrico estaría perdiendo su poder dentro del mercado frente a miles de generadores pequeños. Entonces, ¿qué podemos hacer para promover el cambio de modelo energético? Soma Energía es una cooperativa sin ánimo de lucro, un movimiento social que persigue el cambio de modelo energético actual a uno más justo, más eficiente y más sostenible, alejado de los intereses meramente económicos y cortoplacistas del lobby energético español. Para ello trabaja en diferentes frentes, promoviendo el autoconsumo, la información y la formación de la ciudadanía e impulsando la eficiencia y la reducción energética mediante servicios energéticos. Como comercializadora, también vende electricidad de origen 100% renovable y también es propietaria y productora de varios proyectos renovables que van creciendo poco a poco en número. Haz el salto y únete, porque entre todos podemos. En la página web de Soma Energía encontrarás mucha más información sobre todo lo hablado. Entre otras cosas, cómo hacerte socio, información sobre el autoconsumo, cómo contratar la luz, invertir en proyectos de energía renovable, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!